... ...de vuelta de publicidad, lo debe dar la tierra en esta maravillosa tierra costera... ...donde hay muchísimos artistas y en Lepe también hay unos cuantos... ...vamos a hablar hoy con uno de los creativos más importantes a nivel nacional... ...el es de Pero, Emilio Fornieles, Emilio muy buena... ...buenas tardes... ...y con proyectos inminentes fuera de la península, en Brasil, en Berlín... ...sí, hay un ciclo itinerante a partir de agosto, voy a empezar por Alemania... ...por poner por primera vez mi trabajo en Alemania, concretamente Berlín... ...en Café de Jartiste, estaremos un par de meses patrocinados... ...con el patrocinio y la difusión de la Embajada de España en Berlín... ...y también la colaboración de Diputación de Huelva... ...inicialmente Berlín, luego estaré en Bremen... ...y también hay un pequeño ciclo ahí itinerante con el Festival Siete Soles y Siete Lunas... ...en el que se me ha invitado a impartir un laboratorio de creatividad en Cabo Verde... ...y una posible colaboración en una exposición colectiva... ...otra vez como homenaje a Saramago con el memorial del convento, en este caso, en Brasil. ¿Cómo definirías tu obra creativa? Mi estilo es figuración, es expresionismo figurativo... ...la temática social y muy vinculado al retrato todo. ¿Cómo llegas tú a este mundo de la creación? Es innato, la capacidad de expresar en una persona que es creativa, eso es innato. ¿Cuándo se pone de manifiesto o cuándo lo orienta a un ámbito más, digamos, profesional... ...o te hace más pleno en la labor, en la tarea? Pues eso está en función de cada persona. En mi caso yo no he sido académico, no me formé para las bellas artes... ...me formé para su otra formación, mucho más técnica, mucho más distante... ...pero sí que tenía esas inquietudes y ya tardío, es cuando he empezado yo a realizar exposiciones... ...a nivel profesional, independiente, de forma individual, colectiva... ...participar en certámenes, premios de pintura... ...eso surge a partir del 2006, creo que fue. Yo le decía al inicio, lo debe dar la tierra. Hay muchos artistas en la costa occidental de Huelva. La luz de Huelva. ¿Sí? De hecho, hace poco hemos estado haciendo una exposición, he participado en arcos... ...con Diputación de Huelva, con esa máxima, a modo de reminiscencia... ...a lo que decía Juan Ramón Jiménez, acerca de la luz, dentro del tiempo. Y es eso, es que Huelva, no sé, geográficamente la luz está generando mucha creatividad... ...y ya no solo en el ámbito de la pintura, sino en otros ámbitos, literatura... ...bueno, ya podemos hablar de tallas grandes, enormes, ¿no? Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, que lo acabamos de nombrar. Pero sí que es cierto que hay un nivel y una actividad creativa ahora mismo muy importante. Ya lo descubrió Sorolla, ¿eh? También. Además también, ¿eh? También. Lo descubrió Sorolla. Almadraba, Diamonte... Así es. ¿Te has convertido en maestro? Me he convertido en transmisor, más que maestro. Lo que hago es transmitir mi técnica, porque como bien dice, es convertirse. No soy docente y tenía experiencia previa como tal a nivel didáctico, pero como cosas puntuales. En ningún momento se ha tratado de dar o transmitir algo que no conozco como experiencia, ¿no? Entonces lo que hago es transmitir mi propia técnica de creatividad de una forma transparente, directa, incluso, con la gente que ha querido participar, buscando ya no solamente el hecho totalmente distante de esa inquietud, ¿no? Realicen un cuadro y te lleven un cuadro a casa y se enseña el cuadro después en una exposición, ¿no? Ni mucho menos. La pretensión era la de que se disfrute y que se viva el arte desde un punto de vista distinto. No con el rigor al que se ha estado vinculando, sobre todo por el carácter elitista también, que muchas veces el coste de los materiales nos hacen ir, ¿no? Porque sí, porque hay materiales de belleza que son bastante altos de precio y, bueno, no todo el mundo está por la labor de meterse en una historia de ese tipo, ¿no? A no ser que sea por la diversión, la propia diversión y, sobre todo, partiendo de la precariedad también, de los materiales exímeros, de un poco de buscar notas nuevas de expresión. ¿Y hoy estamos hablando del laboratorio de creatividad pictórica, que se fue en marcha este año, si no me equivoco, o sea desde el año pasado? Empecé aquí en Lepe con la Junta Andalucía como formador docente en un curso rápido de 25 horas, creo que fueron, y eso fue en 2010. Y en 2011 fue cuando ya lo inició, a finales de 2011 creo que fue, cuando ya empiezo la historia a nivel particular. La actividad particular se ha vinculado con el ayuntamiento, se ha incluido en algunas exposiciones como taller municipal también, pero realmente no somos un taller municipal. Es una actividad particular, complementaria con cualquier otro tipo de talleres plásticos, artísticos, en el que el ayuntamiento ha trabajado y ha dado una gran ayuda a nivel de apoyo para el espacio, para desarrollar la actividad, tanto en el centro ocupacional, en Lepe, como aquí en la playa, en la avenida, en la barrieta de los testadores. ¿Y esa exposición creativa ha estado durante algún tiempo completamente en el Centro Cultural de los Álamos, aquí en la Antilla? Efectivamente, el periodo era desde, cuando comenzó, no recuerdo qué día, ha finalizado el día 6, ha finalizado, y desde el 29 al 6. Oye, ¿ves potencial tú en tus alumnos? Muchísimo, muchísimo potencial, y lo más sorprendente es personas que no han pintado nunca, que de pronto se ven con una libertad creativa, que es lo que siempre he intentado transmitirle como pauta, como máxima continua de todas las actividades que han hecho, porque han hecho muchos tipos de ejercicios, pero siempre con la libertad y el miedo, el error, como algo estético, no como algo contraproducente para la actividad, sino el error es parte de la creatividad, y se tiene que tomar como algo estético, y por supuesto libertad, donde, como decía Naguima Fugge, que el acto debe ser gusto, diversión, admiración, se trata de partir de esa premisa. Has hablado de Saramago. ¿Qué significó para ti conocer a Saramago? Saramago, pues una experiencia enorme, porque ya no solo por la fama como escritor, como pensador, humanista, sino por ser una gran persona, en todos los sentidos, significó para mí muchísimo, una gran ayuda a mis inicios, apadrinó mi primera serie plástica, histórica, y escribió un importante prólogo para el primero de mis catálogos, de esa serie que además fue premiada por la Junta de Andalucía, y se ofreció a escribirme el prólogo de la serie, muchas cosas. Fue también precursor de que yo participase dentro del Festival Siete Soles y Siete Lunas. Saramago va asociado al inicio de mi trayectoria, muy fuerte. Oye, ¿te quedas con la pintura? ¿Te quedas con la escultura? ¿Qué disciplina te queda? En función del momento y lo que quiera transmitir. Puedo transmitir algo a nivel 2D, o lo puedo hacer en 3D, o lo puedo hacer virtualmente, infográficamente, dependiendo de lo que quiera transmitir. Las series que estoy trabajando ahora mismo, les veo más fuerza a nivel plástico, a nivel de obra, de cuadro, y he retomado otra vez el óleo, que hacía tiempo que no pintaba óleo, y he retomado el óleo para la serie esta que voy a presentar como novedad en Berlín, junto a otras nuevas que también sean estos proyectos. ¿Oye, es cierto eso de la visita de las musas? La visita de las musas, si no te pillas, decía Picasso, creo que era, que si no te pillas en el ajo, cuando estás trabajando, pues no se da, eso no se da. Entonces tiene que estar metido de lleno en la labor para que surja la inspiración, porque, a fin de cuentas, las ideas están, pero también el carácter estético que te marca la evolución de tu trabajo, plástico, manual, es lo que determina también el carácter final de la obra. Entonces, es muy importante trabajar, es muy importante tener esa autodisciplina y dedicarse todos los días a, hay que hacer, hay que hacer, y tengo que hacer tantas horas, más horas o menos horas. Estamos en la Antigua, es un lugar precioso, privilegiado. ¿Tú lo has sentado alguna vez en la Bajamar, a pie de playa, contemplando el atardecer, esa luz? Muchas veces, muchas veces. De hecho, inicié una serie de olas, digamos, que también se va a presentar allí, la primera pieza que tengo hasta ahora, tengo muchas memorias para desarrollar sobre aquello, pero lo voy a presentar también en Alemania. Es muy importante la luz esta, es muy importante, es muy particular. Es un punto de partida inspirador para los paisajistas de por aquí y para los no paisajistas. Para mí, por ejemplo, la luz ha influido en muchas cosas a nivel plástico. Gracias. 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 Gracias.